No hay más otra vez con tus cosas, pero ya... si a esas baburas... ¿No te parece o qué? El complacer a todos es lo que mejor se nos da en esta frecuencia 93.1 El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México Esta es la estación que sí la prende Prendiendo tus sentidos desde... Atlatlaucan Morelos Lugar de aguas rojizas La más prendida de Morelos 93.1 FM R subconscious Cut dopes to...